miren el día de hoy les enseñaré a hacer un pan que se llama trompada este pan casi ya no lo elaboran las panaderías realmente su receta original no la recuerdo pero les voy a enseñar a hacer otra técnica pesaremos 200 gramos de masa de bolillo 200 gramos de masa de concha y 100 gramos de margarina juntaremos las dos masas y vamos a empezar a revolver bien 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 hasta que se revuelvan bien las dos masas podemos hacer el movimiento que hace la máquina o de igual forma si usted cuenta con una máquina pues puede revolverlo o batirlo ahí ahora si ya teniendo bien revuelta pesaremos las bolitas de 200 gramos de esta pesada sacaremos dos bolitas moldearemos hasta que quede de esta manera después colocaremos nuestras bolitas en una charola yo las acomodo de 15 piezas por charola este pan la verdad es muy muy sencillo de hacer ya que en si el pan es la pura bolita ahora si una vez terminado vamos a embarnizar nuestro pan para posteriormente hacer cortadoras en forma de una cruz esperaremos que nuestra levadura haga su trabajo o que incremente su tamaño para poder hornear este pan esperaremos un tiempo aproximadamente de una hora u hora y media ya que nuestro pan este listo, infladito agarraremos azúcar estándar y echaremos un puñito solamente en nuestra abertura y meteremos a hornear a una temperatura de 180 grados centígrados y vamos a darle un tiempo de 10 minutos y de esta forma nos quedaría vean nada más que bonito pan su textura es blanda y su sabor pues se lo pueden imaginar es como entre dulce y saladito a la vez y como pudieron ver pues es un pan muy sencillo de hacer muy fácil la verdad la receta original no la recuerdo pero si alguien se la sabe por favor mándenmela aquí en un comentario o en privado para poder replicarla se lo agradecería bastante ya que este pan pues yo lo hacía de niño y la verdad la receta se me olvidó y la verdad la receta y la verdad la receta